y we serve y servimos a un dios bueno y dios ama a colombia estamos muy emocionados porque estaremos visitando bogotá los días 9 y 10 de marzo para una conferencia muy especial el primer tema del que hablaremos es que dios espera que seamos un pueblo diferente que nos distingamos del mundo pero que a la vez influenciamos a la gente para que entren al reino de dios y para que caminen en justicia el segundo tema será el hecho de que dios es el mismo ayer hoy y por siempre y nuestro dios todavía sana a la gente estudiaremos esta realidad bíblicamente que dice la escritura con respecto a ese dios que sana y finalmente tendremos un tiempo de oración y ministración para que dios responda a las oraciones de su pueblo regístrate gratuitamente y participa este 9 y 10 de marzo en bogotá será la primera conferencia de nuestro ministerio en colombia espero con entusiasmo ese día pues creo que dios bendecirá grandemente ese tiempo shalom desde israel por mes sólo han querido ser más y más es con gran alegría puede confirmar que barro visitar a bogotá colombia los días 9 y 10 de marzo recibe sus entradas que son gratis en el enlace de la descripción proporcionada les recomendamos así que recibe su entrada rápidamente ya que los asientos son muy limitados y se agotarán rápido por favor no se comuniquen directamente por la iglesia que barro visitará pero utilicen el enlace proporcionado muchas gracias y que señor los bendiga